Buenas tardes amigos, estamos aquí en Planeta Latino y este espacio de alguna manera ya lo conocí porque aquí hicimos unas pequeñas grabaciones hace unas semanas. Acá tenemos el río Mijalva, el río grande como le dicen los chiapacoseños. Estamos exactamente en lo que termina Duxta Gutiérrez, Chiapos México y el municipio de Chiapas del Corzo. Vamos a ir a Chiapas del Corzo a conocer a un personaje importante del arte plástico de este municipio. Así que acuáñenme y les agradecemos y nos trasladamos a Chiapas del Corzo. ¡Vamos! Aquí tenemos en este espacio de la esquina, la Casa Museo Ángel del Retiro Corzo. Acabamos de llegar al pleno centro histórico de lo que es este municipio de Chiapas del Corzo. Por allá podemos ver los portales. Nos vamos a trasladar ya al espacio que queremos conocer. Pero pues vamos a caminar para poder encontrar ahora sí que todo lo relacionado con el artista del que vamos a hablar. ¡Vamos! Ahora sí amigos, después de esta gran caminata nos encontramos en el barrio de Santo Tomás, ya aquí en Chiapas del Corzo. Recordando también que este callejón, esta curvita que tenemos acá, lleva por nombre Franco Lázaro Gómez. Que es el personaje que venimos a conocer en esta ocasión. Franco Lázaro nació en 1920 y fue un pintor, escultor, escritor, grabador y dibujante. Excelente, excelente, de los mejores. Él de alguna manera hizo sus estudios empíricos, tradicionales en todo lo que fue el arte plástico. Recordando también que su papá fue alfarero y de alguna manera con él comenzó a adentrarse empíricamente con lo que era el arte plástico. En este callejón que lleva el nombre de este artista Franco, de Franco Lázaro, 18 pintores vinieron a hacer una... En honor a él vinieron a hacer algunas pinturas a algunas casas. Así que tenemos algunas de ellas en este callejón que vamos subiendo, que es alusivo y que lleva por nombre de nuestro artista Franco Lázaro. También hay algunas escuelas que ya llevan su nombre acá en Chiapas del Corzo. E incluso está el museo Franco Lázaro en el ex convento de Santo Domingo. Que en su momento pues también vamos a conocer, al igual que el museo Ángel Albino Corzo que vimos en la parte del centro. Por ahí podemos observar ganueros en memoria de Franco Lázaro. Acá tenemos otra obra más y como algo que también nos llama la atención, el trabajador, el campesino que va cargando su agua. Y este callejón colinda con lo que es la iglesia de Guadalupe que tenemos de este lado. Acá tenemos la iglesia. Franco Lázaro únicamente vivió 28 años. Él nació un 20 de diciembre de 1920 y murió en 1949, un 3 de mayo, el día de la Santa Cruz para los católicos. Franco Lázaro murió ahogado en el río Lacanjá, Lacanjá en Celtal, que quiere decir agua por donde viene la culebra. Eso significa Lacanjá en la selva lacandona. Él estaba en una expedición financiada por el INBA, Instituto Nacional de Bellas Artes. Y de alguna manera también había mano en esa expedición de Diego Rivera, el gran muralista Diego Rivera. Y pues él se metió a nadar o estaba dentro del río Lacanjá y ahí fue donde falleció. Vamos a tener la oportunidad en otro video de conocer el museo para que vean algunas pinturas de él. Él pintó desnudos, paisajes, sobre todo lo relacionado con la idiosincrasia y la tradición de su pueblo de Chiapa de Corzo. Le tocó una etapa post-revolucionaria. También por ello hizo algunas pinturas relacionadas con lo que es la revolución, algo de historia. Pero más lo que llama la atención son sus grabados. Unos excelentes grabados que pintó Franco Lázaro. Y que es lo que también se encuentra en lo que es el museo que lleva su nombre y que está en el ex convento de Santo Domingo. Y que vamos a traer una parte 2 para poder conocer. Aquí podemos ver este grabado. Bueno, un aparente grabado en este mural, mini mural. Y así que cuando vengan a Chiapa de Corzo estos espacios independientes de lo que es el arte mudéjar de la pila, que está más al centro de todo lo que se tiene aquí en Chiapa, encontramos también esto. Chiapa de Corzo lleva el apellido por don Ángel Albino Corzo, que fue presidente municipal de Chiapa, de aquí de Chiapa de Corzo. Fue gobernador, fue un ilustre liberal también. Y también Chiapa, que significa lugar de la chía. Y Soctón Nandalumí, que fue otro nombre que tuvo Chiapa de Corzo, que significa agua que corre debajo del cerro. Agua que corre debajo del cerro. Así que también a los chiapacurseños se les conoce como los soctones. Acá vamos a terminar el video, pero quiero que vean esta vista que se tiene acá. Este panorama que llega hasta lo que se le conoce. Y que los chiapacurseños tienen eso, de mencionar la iglesia grande, la pila grande, el río grande, el puente grande, la comida grande, la fiesta grande. Acá tenemos este panorama de lo que es el pueblo mágico de Chiapa de Corzo, que será considerado pueblo mágico. Y que después vamos a conocer otros espacios no comunes en lo que es el turismo aquí en Chiapa de Corzo, directamente desde Planeta Latino. Au revoir.